Acacias 38, Dori es una experta a la hora de tratar a pacientes problemáticos. Acacias 38, avance del capítulo 1417 para el viernes día 29 de enero. Genoveva recibe a Aurelio de forma muy melosa con el propósito de robarle la llave de su escritorio. —Ahora sabré que estás ocultándome, querido —habla en voz alta. A hortadillas, abre el cajón, registra todo lo que hay y encuentra algo sorprendente y bastante inquietante. Dori es la nueva enfermera de Felipe. La mujer reconoce que es una experta a la hora de tratar a pacientes problemáticos. Para Lolita es la mujer adecuada para hacerse cargo del abogado. Ramón intercede y convence a Felipe para que acepte a Adori como enfermera. Cada día que pasa, Inma se muestra más feliz por cómo ha mejorado la clientela de su arrocería. Seguir los consejos de Fabiana ha sido lo mejor que ha podido hacer pues cada vez son más los vecinos que se acercan a probar sus deliciosos platos. Guillermo ha invitado a salir a Azucena. El joven se lanza y le declara sus sentimientos pero la sobrina de Roshina le da una respuesta que no esperaba. —Tengo novio y, aunque ahora no está aquí conmigo, pronto vendrá y nos casaremos. —Lo siento mucho. Casilda aparece en casa de Valeria y David para limpiar la casa. La joven se acaba de enterar de que David la ha contratado. Por su parte, Aurelio anuncia que acaba de alquilar un piano para la actuación de Valeria. La situación económica de las hermanas Rubio, Hortensia y Rosina, no parece mejorar. Liberto les comunica que se hará cargo de sufragar con sus ahorros la reforma pero a la vez les pide que se ajusten el cinturón. Las hermanas lo pasan mal disimulando su situación económica ante las vecinas. Bellita y José se han dado cuenta que la tristeza de Alodia es por un motivo bastante claro. Ignacio no le presta atención. ¡Suscríbete al canal!